DEJAD QUE LOS APLASTE DEJAD QUE LOS APLASTE Lo mataste de un golpe Cuando te vi, empecé a creer que este mundo Podría ver algo nuevo Tú eres John Carter de la Tierra Sí, señora ¿Qué ha pasado aquí? Una nueva potencia amenaza con destruir nuestra ciudad No parece una pelea justa Eres feo, pero a la vez hermoso ¡Luchará con nosotros! Sube Nosotros no provocamos esto Pero esta misma noche ¡Le pondremos fin! Llegué tarde una vez No volverá a ocurrir Unidos Trabajo Unidos Música Gracias por ver el video.